¿Quién es el jefe del delegado del gobierno? Dicho esto, eso es un tema público, una manifestación. ¿Qué pasa? Porque ellos se están escudando en que, hombre, es que ese día también se hicieron multitud de eventos y cosas. Que también deberían haber sido prohibidos. Claro, es que eso no es una justificación, porque los que lo permitieron serán aquellos responsables que permitieron esos eventos. Por ejemplo, ¿quién permitió la Feria Aula en Madrid? Los responsables de Infema. Eso también podían haber cerrado. ¿Quién permitió abrir Vista Alegre a la conversión de Vox? Los que alquilan eso de Vista Alegre, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, o no sé quién tiene esa concesión. Voy al espacio privado, esta casa mismo. Imagínese usted que aquí organizamos en este plató una fiesta con 200 personas. Nos caben, tenemos un plató. ¿Quién es el responsable de eso? Pues el dueño del plató. Lógico. Por lo tanto, cada uno tiene que apechugar con su responsabilidad esos días. Por lo tanto, no es una excusa, señor Franco, y resto de propagandistas, que hubiera otros eventos esos días.